GORGIE Buena GORGIE Que lindo Te lo devuelvo 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 Irá sin tu bote? No quieres perderlo GORGIE Bill te asesinaría Tenlo GORGIE Ten Lo No Lo llevaré conmigo Me los llevaré a todos Todos Y tendré un vestido con su cambio Si tienes conmigo También flotarás Tu también flotarás Tu también flotarás Tu también flotarás Bill, Bill Richie Tu también flotarás Tu también flotarás Tu también flotarás ¡Nos disfrotarás! ¡Ya! Aquí un saludo de su amigo Víctor Hacel Godó Quien tuvo la fortuna de hacer en este FanDub La interpretación del payaso Pennywise Gracias al buen Ignacio Que me dio la oportunidad Espero les guste Que lo disfruten ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!